Acá estamos con las ceguas que hay en la zona esta, salvo que es un putañero viejo que me trajo acá ver minas Entonces acá tenemos las diosas de San Francisco Y después me va a llevar a la comunidad gay a ver a los dioses Ni en pedo Y donde? Justo frente al mar Donde está el nene haciendo una pichona Eh, que hace? Mira A la zona de Castro De Nelson Castro De Nelson Castro Si Y así lo bueno que tiene esta cámara es que haces así ves Y como tiene un buen gran hondura está charlando así y mirá hay algo que está fumando Tenemos todo un set desplazado Es increíble la bruma que hay acá Estaba hermoso el vídeo, mirá Todo bruma En casa seguro hace un filo cito Acá hace un frío de cárcel Miren los minacos No 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 No